Y es importante conectarnos con los bebés, por supuesto, ¿cuántos papás en este instante deben estar esperando con ansias el nacimiento de su hijo o hija? Para los que somos padres, por Dios, esos nueve meses se viven de una manera especial, bonita, particular, emocional, uno cuida como hueso santo a su mujer. ¿Y para qué decir al hijo o al hija? Que le habla ahí en la guatita, le coloca música clásica, hay diferentes tips. Todos los papás tienen sus propias recetas y formas de comunicarse con su hijo o hija. Pero nosotros necesitamos, para los que vamos a ser papás o para los que nos están escuchando en este instante, tener todo resuelto en relación a la comodidad de nuestros bebés. Llega ahí donde surgen las cunas. ¿Cómo tienen que ser las cunas? Cómodas. ¿Por qué no? Ver un set de cunas, ofertas, incluso el postparto. Porque la mamá necesita tener la tranquilidad de la lactancia. Y si ahí yo te incluyo un sillón de una lactancia, ya te estoy entregando un abanico completo. Y es que Mundo Bebé se hace protagonista en Vamos por Más. En lo personal, conozco hace muchísimo tiempo a Luis, que es el dueño de Mundo Bebé. Nos ha contado su historia, cómo partió. Son años de experiencia y de trayectoria, regalándole sonrisas a diferentes papás en nuestro país. Porque estos set de cunas y cunas vienen importadas desde Brasil. La madera es segura, es confiable. He vivido la experiencia propia con mis dos hijas de tener cunas impresionante. No solo por el diseño, que es espectacular. Blanquita, reconfortante, seguras. Mundobebé.cl ¿Quieren reportear al tiro todo lo que les estoy comentando? Mundobebé.cl O en Instagram, lo mismo. Mundobebé. Cunas. Por ejemplo, hay una cuna que es tuto blanca teca. Cuna tuto. Hay otra cuna que es elegance. Hay otra cuna que se llama fratelli. Bueno, ahí te estoy indicando y dateando un poco los conceptos y el abanico de cunas que tiene Mundo Bebé. Porque hay muebles también, hay cómodas. Por lo tanto, tienes como para diseñar absolutamente todo el dormitorio de tu hijo o hija. Uno quiere regalonear a sus bebés. ¿Cómo no? Y si a esto le damos los testimonios de que quedan conformes con la compra los clientes. Hay algunos que dicen, nos gusta mucho el trato, la buena atención personalizada. En fin, son cunas hermosas, de calidad y la verdad es que absolutamente recomendable Mundo Bebé. Nos vamos a la música. Seguimos a esta hora de la mañana con Capital Cities Safe and Sound. ¡Suscríbete al canal! 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 Temazo ahí de Capital Cities y bueno, Festival de Viña del Mar 2023. 2023, confirman los primeros seis artistas, porque se acerca esta fiesta veraniega del 2023 que esperamos con ansia, después de tanta ausencia en la pandemia, se desprende de una hebra y ya se comunica que el trap, pop y música romántica se tomará la versión 62 del certamen tras dos años suspendidos por la pandemia. La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dio a conocer estos primeros artistas y jurados que participarán en la próxima edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Estamos hablando artistas como Camilo, Maná, Alejandro Fernández, Niki Nicole y la chilena Paloma Mami, ya son uno de los artistas confirmados de manera oficial. La alcaldesa agradeció también el interés por ser parte de esta cita musical que regresa después de tantos años de suspensión por la pandemia. La ciudad de Viña del Mar en febrero es el epicentro de la música latina, una distinción que se ha ganado a través de los años gracias a cientos de compositores, compositoras y artistas que han aportado con su trabajo a transformar a la capital del turismo chilena en una fiesta de la música para todas las familias. No perder el eje festival de la canción, aquí la idea es encontrar una canción que sea un éxito durante el 2023 en el ámbito de la competencia nacional e internacional. También el tema folclórico, lo cierto es que esto nos permite disfrutar una fiesta veraniega muy anhelada. Así que ya tenemos artistas del género urbano, artistas clásicos también, talentosos, románticos como Alejandro Fernández. Este festival que se va a desarrollar entre el 19 y viernes 24 de febrero 2023, seguimos con la música. Acá está Teleradio Donoso, Amar en el Campo. No quiero vestirme, me quiero quedar y me estoy cansando de la humanidad. Si pescamos un auto y nos vamos de lejos, ¿cuántos kilómetros deben bajar para amar? En el campo, como antes, a su lado, me conoces. Soy de piedra, sacas votos de paisajes, mientras piensas que debes decir. No quiero quedarme, me quiero vestir, porque no, ¿de qué se trata todo esto? Si no derrarnos a los ojos, si pescamos un auto y nos vamos de lejos, ¿cuántos ríos habrá que cruzar? Para amar, en el campo, como antes, a tu lado, me conoces. Soy de piedra, sacas fotos de paisajes, mientras piensas que debes decir. Si, en el campo, como antes, a tu lado, me conoces. Soy de piedra, sacas fotos de paisajes, mientras piensas que debes decir. Soy de piedra, sacas fotos de paisajes, mientras piensas que debes decir. Soy de piedra, sacas fotos de paisajes, mientras piensas que debes decir. Soy de piedra, sacas fotos de paisajes, mientras piensas que debes decir. Escuchamos a Teleradio Donoso Amar en el campo. Es momento de conectarnos nuevamente con Viña del Mar y Santiago también, porque estamos con el doctor Ernesto Mella, director médico de MB Esthetic, médico cirujano MB Esthetic. Potenciamos tu mejor versión. Me encanta el eslogan. Ya hemos estado en otras ocasiones con el doctor. ¿Cómo estás? Bienvenido, Doc. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Y la verdad que con ganas de desarrollar más temas relacionados con la estética, que es lo que ustedes realizan con tanto éxito allá en la quinta región, en Viña del Mar. Para eso, me gustaría hacerle algunas consultas con respecto a qué es la rinomodelación y si esto es similar a la rinoplastía en su resultado. Mira, Marcelo. La rinomodelación es un procedimiento de medicina estética en el cual se utiliza ácido hialurónico con el fin de corregir imperfecciones que puedan haber en la nariz sin la necesidad de una cirugía. En cambio, la rinoplastía es un acto quirúrgico en sí donde se modifican las estructuras de la nariz. ¿Con eso respondo un poco a tu pregunta? Sí, porque en realidad nosotros queríamos ver esa cercanía de los resultados. Entiendo por lo que me está contando de que es prácticamente lo mismo, pero lo más importante no es tan invasivo, ¿cierto? O sea, el resultado son similares, ¿ya? Acá con la rinomodelación uno, su nombre lo dice, modela la estructura externa de la nariz sin la necesidad de pasar por una cirugía. La rinoplastía ya es un resultado más definitivo. Claro, es más permanente, pero por ejemplo, ahora que se viene primavera, que ya la estamos viviendo y después verano, bonito hacerse un regalo, sobre todo en estas fiestas de fin de año que yo creo que las vamos a celebrar de manera particular, un poquito más... ¿Cierto? Sin lugar a dudas, ahora más encima con el que sacaron el tema de las mascarillas. Sí. El rostro se expone mucho más y obviamente ahí quiere hacerse algo para verse mucho mejor, pues al verano. Es cierto, ya el no uso de mascarillas, nos estamos todos ocupando un poco del rostro. Exacto. Excelente. Bueno, y hablábamos sobre lo mismo. En primavera, ideal también otro tratamiento como la toxina botulínica, ¿no? Sí, la toxina botulínica en verdad se puede usar durante todo el año. No hay problema en eso. ¿Ya? Ya. Lo que sí, obviamente, siempre es recomendable protegerse del tema solar, independiente del procedimiento realizado. Ahora, la toxina tiene, aparte de las arrugas de la frente, el entrecejo y la pata de gallo, que es lo más común en lo que se ocupa, también se utiliza para la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva, ya sea de axilas, de manos o de pies. Y en esta época es cuando más se aflorecen esos síntomas. Entonces, en ese sentido puede ser bueno realizarse toxina botulínica para esos procedimientos. Qué interesante, doctor, lo que me acaba de comentar sobre el sudor. Claro, primavera, verano, más calor, más sol, uno suda más. Y esto va en relación, entonces, en el uso de la toxina. Pero la toxina botulínica, ¿en qué parte del cuerpo se utiliza o rostro? Coménteme un poco para los que de pronto somos un poco ignorantes en esta materia para que nos contextualice. Sí, mira, te contextualizo. La toxina se ocupa en diferentes zonas. Se puede ocupar en las arrugas dinámicas de la frente, del entrecejo, ya, y las patitas de gallo. Ahora, se puede ocupar en otras zonas, como te comentaba, se puede usar toxina botulínica para el tratamiento de la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva. Eso se puede ocupar tanto en axilas, ya. Hay personas que sudan excesivamente de las manos, en las cuales también es un muy buen tratamiento la toxina botulínica, y otras personas que tienen problemas de sudoración excesiva en los pies, ya. Entonces, esas tres zonas son tratables con toxina botulínica si es que hay una sudoración excesiva. Perfecto. Bueno, estamos conversando con el doctor Ernesto Meya de MB Estetic. Potenciamos tu versión, tu mejor versión, medicina, cirugía estética, Viña del Mar y Santiago. Son dos sucursales la que tiene MB Estetic. El Instagram, mb-esthetic-esthetic con h y mb con b larga. Doctor, bueno, continuando un poco la conversación que ha sido bien entretenida para ir aprendiendo, ¿para qué sirve el peeling facial y qué beneficios trae en nuestro rostro? Mira, acá hay que hacer una distinción, ya, porque peeling se refiere a descascarar, entonces pueden haber diferentes tipos de peeling, tanto químico, físico, mecánico, ya. Lo que más conoce la gente es el peeling químico, ya, que lo que busca es con una solución química irritante actuar sobre la piel para provocar una exfoliación, ya, de una o más capas de la piel que se requieran reparar, ya. La idea es que uno elimina estas capas de piel, ya, y se vuelvan a formar unas nuevas, y con eso da un aspecto más rejuvenecido en la piel. Entretenido, o sea, es como un cambio de piel absoluto, como la canción de Denis Rosenthal. Exacto, claro, claro. Bueno, hay que hacer sí también la distinción de que existen procedimientos que pueden ser más superficiales, otros medios y otros profundos. Todo depende de lo que se quiera lograr en el paciente. A veces hay personas jóvenes que requieren un peeling superficial para sacar un poquito de impureza, de imperfecciones, ya, y otra gente que requiere un peeling más profundo, en caso ya de arruga, de cicatrices de acné, etcétera. Sí, es un temazo el tratamiento peeling facial, porque con los rayos ultravioleta que últimamente penetran y de manera muy peligrosa, el envejecimiento prematuro de la piel, estamos todos expuestos a aquello. Por eso, yo también siempre sugiero la utilidad del protector y bloqueador. Entonces, el peeling trae consigo una solución para este descascaramiento que usted bien nos narra de la piel y en este cambio de piel. Exacto, exacto. Esa es la idea con el peeling. Obviamente, todos estos procedimientos, como te dije anteriormente, el uso de protector solar es inherente a cualquier procedimiento estético. Totalmente, sí. Los hilos tensores, doctor, ¿qué objetivo tienen y cuánto permanece en el tiempo? Mira, los hilos tensores, el objetivo primordial es rejuvenecer el rostro. Los compartimentos grasos, por ejemplo, en la cara, van descendiendo con los baños. Esos aspectos de flacidez, de arruga y de cansancio. Y se puede realizar justamente para disimular la arruga, para elevar las mejillas, reafirmar el cuello, elevar cejas, dar simetría a una cara que puede estar asimétrica, etc. Ahora, el tiempo que duran, hay diferentes tipos de hilos tensores. Hay unos que son permanentes, que son de propileno, y otros que son temporales. Los más utilizados en la polioxanona, o hilos de PDO, que duran alrededor de cuatro o seis meses el hilo debajo de la piel. Hay otros hilos de ácido poliláctico y de policaprolactona, que duran alrededor de dos años debajo de la piel. Independiente del material, la producción y estimulación del fibroblasto, que es la célula encargada de producir colágeno, en el caso de los hilos, dura dos años. Fíjate, perfecto. Es una buena cantidad de tiempo, un resultado y un tratamiento bien potente en ese aspecto. Se me había quedado una pregunta en el tintero, doctor. ¿A qué edad se recomienda iniciar el tratamiento con toxina botulínica? Ah, qué buena pregunta. Mira, eso ahora últimamente ha cambiado en el tiempo, porque hoy se prioriza la prevención de la formación de las arrugas. ¿Ya? Entonces se está recomendando cada vez a edades más tempranas, ya alrededor de los 25, 28 años, iniciar con un tratamiento de toxina para que no se forme este pliegue cutáneo o fractura cutánea que se conoce como arruga. Perfecto. Excelente. Bueno, doctor, la verdad que se nos pasan siempre los minutos volando con ustedes, por lo ameno, por lo grato, por lo ilustrativo. MP Aesthetic, en Viña del Mar, en Santiago. Allá en Viña del Mar, cerca de qué calle están ubicados para todos los auditores que nos escuchan a esta hora. En Viña del Mar estamos ubicados en la calle Libertad, 12 y 9, oficina 902, entre 3 y 4 Norte. Esa sería como la referencia. Perfecto. Y en Santiago tenemos la sucursal en la avenida El Bosque Norte, 0134, séptimo piso, esto es en el barrio El Golf, a pasos del metro Todalaga. Notable. Me imagino siempre promociones y ahora primaverales también. Sí, o sea, ahora tenemos una promoción de la toxina. Ya quedó las tres zonas en 149.990. Fabuloso. De valor original de 180.000. Excelente, doctor. Y habíamos tirado la vez anterior en tirar el concurso. Sí, sí. Ya vamos a tirar el concurso de participación de los seguidores de Instagram para regalar una toxina botulínica. Bueno, atentos entonces al Instagram mb-esthetic-mb-esthetic-doctor. Un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros y que sea un arranque de octubre espectacular. Muchas gracias a ti, Marcelo. Estamos conversando. Por supuesto. Un abrazo enorme. Cuídese. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, y nos estamos despidiendo. No sin antes invitarlos a conocer a Vivi Cancino Propiedades, gestión de corretaje, arriendo, ventas y administración de propiedades. contacto arroba vivicancino.cl. En lo personal es una psicóloga. Te atiende como si fuese una mamá y una hermana para cumplir el sueño de tu hogar. Cuídense mucho y será hasta un nuevo capítulo cuando digamos que vamos por más. Ya está en el aire. Chau, chau. Aquí finaliza Vamos por Más con la conducción de Marcelo Rojas. Escucha este y otros contenidos en www.digitalfm.cl Vamos por Más. Podcast. Hasta pronto.